Como una red de apoyo ciudadano con el soporte de la iniciativa pública y privada para apoyar en esta pandemia al sector con mayor grado de marginación e inestabilidad económica, Nayaritas que conforman el sistema de comando de incidentes en el estado se encuentran trabajando en el proyecto que dará paso a la habilitación del primer centro comunitario de oxigenoterapia para enfermos de COVID-19. En esta ocasión ya viendo cómo está la pandemia en esta tercera ola, que hay muchísima gente contagiada y sigue el contagio hacia arriba y hacia adelante, lo único que estamos haciendo ahorita nosotros es vamos a conformar un centro de oxigenoterapia, un centro de oxigenoterapia para personas de escasos recursos. ¿Quién está detrás de nosotros? ¿Doctores, paramédicos, gente que tiene ambulancias? ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque bueno, ya la gente está asistiendo a los hospitales y están siendo rechazados porque no hay cupo. Pero, ¿cómo es que operará dicho centro comunitario? Estamos pidiendo a los empresarios, a las personas comunes, a los filantropos, a la gente que se quiera sumar a este caso, que nos donen o que nos presten, si tienen algún concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno, lo que sea. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disponer de él en el centro de comando de incidentes. Estamos proponiendo un lugar para 100 camas. El proyecto vislumbra ser un entorno de apoyo en recuperación respiratoria para quienes están en la etapa terminal del padecimiento, pero que presentan secuelas graves o agudas. Si la persona realmente es de escasos recursos, va a ser bienvenida. Va a ser bienvenida una persona no crítica, porque no va a ser un hospital, va a ser un centro de oxígeno operado. La persona requiere oxígeno, pásele, lo sentamos. Si se tiene que canalizar, bueno, hay compañeros que pueden canalizarlo. La tasa de letalidad en Nayarit se ha incrementado en un 700%. Una comparativa mensual registró tres defunciones para el mes de junio. La última semana de julio, la cifra se elevó a 15, mientras que para la primera semana de agosto, los fallecimientos superaron las 21 personas fallecidas al día por COVID-19. A ello contribuye el factor de escasez de oxígeno y el aumento en sus costos. Por esta razón, el personal del centro de incidencias espera concretar su red comunitaria en tan solo dos semanas para evitar más pérdidas de vida. Alberto Cardona, Meganoticias.